La Contraloría General de la República pone a disposición de los cesarenses y vayanatos esta unidad móvil que busca acercar a la ciudadanía para recibir quejas o denuncias sobre hechos de corrupción que atenten contra el patrimonio público. La Unidad Móvil de la Contraloría General de la República inició su recorrido por las instituciones educativas, plazas municipales, centros comerciales, obras inconclusas, proyectos críticos y elefantes blancos para convertir a la ciudadanía en guardianes de los recursos públicos. En la travesía, desde hoy hasta el sábado, le corresponde al Departamento del Cesar, específicamente en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, donde se recibirán denuncias y a la vez se socializará la herramienta pedagógica Control App, la cual permite interactuar con la entidad a través de teléfonos celulares. La Contraloría Móvil hará presencia en cinco sitios en Valledupar, dos de Boscon y uno de Agustín Codazzi. Según un comunicado emitido por la Contraloría, el recorrido comenzará este 6 de octubre a las 8 de la mañana en Valledupar, en la Galería Popular de 8 de la mañana a 12 del mediodía, mientras que de 2 a 6 de la tarde se ubicará en el Centro Comercial Guatapuri Plaza. El jueves 7 de octubre, la Contraloría Móvil estará en el municipio de Agustín Codazzi, en el centro Sector Agropoda, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y luego nuevamente en Valledupar, de 6 a 8 de la noche en el Centro Comercial Mayales. Hoy la Contraloría General de la República trae esta herramienta novedosa a nuestro territorio para acercarnos más a la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga a la mano y acceda a las plataformas de nuestra entidad, aprendiendo cómo hacer una denuncia, una petición o cualquier queja que tenga hacia las entidades o hacia los particulares que administren recursos públicos. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a acercarse a este espacio que estará con nosotros tres días en el Departamento del Cesar y que estará a la mano de todos ustedes. ¿Qué tipo de vueltas se pueden gestionar desde aquí? Vamos a estar enfocados simplemente en denuncias y en peticiones, como les digo, en aquellas situaciones irregulares que los ciudadanos puedan identificar, en el que se malversen recursos públicos. Estaremos recibiendo todas esas denuncias y peticiones para darle el trámite debido dentro de la entidad y que ellos puedan sentir la satisfacción que desde la Contraloría General de la República se escucha a la ciudadanía y se les acompaña en todas sus quejas y peticiones. El viernes 8 estará en Bosconia de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el centro, sector de la Alcaldía Municipal, y de 1 a 5 de la tarde en el centro, sector El Cruce. Y en la tarde atenderá otra vez en Valledupar de 6 a 8 de la noche en el Parque de la Leyenda. Finalmente, el sábado 9 de octubre, la Contraloría Móvil hará presencia de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza de Mercado Viejo de Valledupar. Estamos acá en estos momentos en la Galería Popular, vamos a estar hasta el mediodía. Quiero hacerle extensiva esta invitación a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Valledupar para que se acerquen, para que conozcan esta herramienta que viene implementando el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba. Entonces, vamos a estar... Hoy estamos en la Galería Popular, vamos a estar en el Mercado Público de Valledupar, vamos a estar en el Centro Comercial Guatapurí, vamos a estar en el municipio de Bosconia, vamos a estar en el municipio de Codazzi, vamos a estar, si la agenda lo permite, vamos a estar en el Eduardo Arredondo del barrio La Nevada y en diferentes puntos de la ciudad para que la ciudadanía se acerque, conozca y revise todos y cada uno de los proyectos, todas y cada uno de los recursos públicos, en la situación que ellos consideren que se han invertido mal, se acerquen, denuncien, hagan sus peticiones, sus quejas y sus reclamos. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín, Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar, contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.